¡Gracias! Gracias, gracias. La verdad que hermoso, hermosa noche, hermoso marco. Vamos a cantar algunas chacareras, así nos acompañan, ¿no? Con algunas palmitas y si quieren bailar también lo pueden hacer. ¡Vamos nomás! ¡Primedad! ¡Vamos nomás! ¡Adentro! ¡Vamos nomás! 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 A ver, y naiga mi buena voz se encendió en la hoguera con el fuego de tus labios en mi amor leñita seca con la chacarera doble se cubren todas las penas con la harina de agarroba voy a endulzar las tristezas que por andar en amor me van siguiendo de cerca con la chacarera doble se cubren todas las penas A tiempo de la arropiada hay una luna hechicera que en medio de la vida la cantando copla se queda con la chacarera doble se cubren todas las penas en Santiago del Etero la salamanca me espera y el sonco de que te quiero para cantarle a mi tierra con la chacarera doble se cubren todas las penas y el sonco de que te quiero hasta alargan los corazones y el canto baja por la quebrada y se pierden los callejones sembrando quienes golpeando cantas en la carpa la orquesta suena la tienes pero recién llegada y retumba, retumba, tumba retumba un poco mi corazón cargaba y cargaba un año de este y ahorita que has llegado bailando lo pasaré ni siquiera despierta el dueño de carnavalero no puedo estar sin zapatos vino y amor voy a juntar y retumba, retumba, tumba retumba un poco mi corazón a una villa como hace palma chau la alegría se ha vuelto vino y hay un revuelo junto al camino una chola de arroz de plata me ha regalado un ramo de albato a chalay que me está gustando quiero morirme carnavalear y retumba, retumba, tumba retumba un poco mi corazón carnaval, carnaval un año de este y ahorita que has llegado bailando lo pasaré como siempre los musiqueros despierta el dueño de carnavalero no puedo estar sin zapatos vino y amor voy a juntar y retumba un poco para que no toco mi corazón juequita, a ver palmas, palmas y retumba un poco y retumba un poco arrenosa, arrenosina mi tierra cofaya teña el que bebe de tu vino gana el sueño y pierde pez el que bebe de tu vino gana el sueño y pierde pez el agua del calchaquí la bebe toda la siembra cuando no se va y no vuelve anda llorando y no sueña cuando no se va y no vuelve anda llorando y no sueña arenita, arenita para el andar pa' mi huella para que en los contibios invito yo vuelva a ver para que en los contibios invito yo vuelva a ver no se va y no se va y no se va no se va y no se va y no se va y una de los medonales Lunita capa ya teña Luna de arena morena En carnavales de ausencia Luna de arena morena En carnavales de ausencia Deja que derva en tu vino La sabia capa ya teña Y que me pierda en la cueca Cantando antes de me joder Y que me pierda en la cueca Cantando antes de me joder Arena, arenita Arena tan mami buena Para que los niños Pidita yo nuevamente Para que los niños Pidita yo nuevamente Muchas gracias, buenas noches ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Así me gusta La verdad muy contento, muy agradecido Muchas gracias a la gente que hizo posible Para que yo esté acá esta noche Alejandra, a la gente de la organización La verdad que muy feliz De compartir con ustedes Espero que también nos disfruten como nosotros Acá en el escenario Y vamos a seguir con una zambita Para nuestros hermanos salteños Vamos a ver si les gusta A ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!